Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. Si haces transferencias. Pero, ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1000, 5000, 10000, 10000, 10000, 10000, 50000 y 10000. Muy sencillo. Pero, lo importante. Te registras. Depositas. ¿Vale? Aquí vas y depositas. Y empiezas a hacer trading. Y puedes retirar. Tienes para depositar. Y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC. Y por eso vamos a hacer trading. Que tienes tanto futuros, futuros pro, como contado. ¿Vale? Webs, trading, sin CAIC. Compras, vendes, haces todo lo que quieras. Es perfecto. Tienes promos. Tienes beneficios. Y no hace falta hacer el CAIC. Aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Pues un poquito harto de los proyectos tipo Rockcat, tipo Penixor, tipo SIGPAC, tipo CatWitcoin, ahí vende, Gotlemfish. ¿Por qué? Porque al final no hay nada de bajo. Es puro marketing. Puro marketing y puro, digamos, FOMO. En el sentido de que te toman el pelo. ¿Cómo te toman el pelo? Pues se toman el pelo de varias formas. Yo creo que la primera claramente es que las compras están muy bonificadas. ¿Vale? Las compras están muy bonificadas y, digamos, que dan una información que si han pasado las... que han pasado, por ejemplo, las... las auditorías que lo tienes y que lo llevan a CoinMarketCap. O sea, digamos, que hacen todo lo necesario para parecer que la cosa funcione. ¿Vale? Que están en Binance, que han llegado a acuerdos con no sé qué y tal. Entonces, da toda la sensación de que las cosas funcionan y que están, entre comillas, haciendo cosas. ¿Vale? Durante el proceso de Binance. Pero al final no puedes hablar con nadie. Detrás no hay chicha. O sea, no deja de ser nada. O sea, absolutamente nada. Tú te vas aquí y parece que han hecho cosas. Y, evidentemente, el token se está moviendo. Pero el token no es nada. Quiero decir, no tiene nada de nada. Aquí están las transacciones. Pero el token no es nada. Aquí está el Twitter. Tengo un montón de seguidores, pero son todos seguidores fake. Hago cosas. ¿Vale? Pongo Twitch. Pongo no sé qué. Pero no hago nada. O sea, no hago nada. No puedo contactar con nadie. No hago absolutamente nada más que hacer marketing. O sea, que no hay nada dentro. Aquí coloco... Me voy aquí. Y sí, efectivamente, está aquí. O sea, se han dado de alta en todos los sitios que tienen que darse como para dar sensación de que estamos haciendo cosas. O sea, como es un plan, ¿no? No, no es un plan. Tenemos un plan y sabemos lo que hay que hacer. Pero rascas dentro y no hay nada. Aquí, oye, pues está aquí. Aquí, perfecto. Nos hemos dado de alta. Estamos no sé qué. ¿Vale? Hemos hecho todo. ¿Vale? Oye, fantástico, ¿no? Como que da la sensación de que los tíos han hecho realmente toda la historia. ¿Vale? Y luego tienes unas bonificaciones fantásticas a la hora de comprar. Dices, bueno, oye, pues oye, han hecho todo el trabajo que se... Lo mismo sucede con Genixor, que han hecho cosas y tal, y el último, al final, te pones en mantenimiento y desde marzo no han hecho nada. ¿Vale? Las rondas, tal, toda la historia, los inversores estratégicos, no sé qué, todo esto, paja. ¿Vale? Paja. Los partners, tal, paja. Esto no existe. O sea, es paja. ¿Vale? Absolutamente paja. Oye, la idea está muy bien, está muy bien pensado, el roadmap tiene todo, pero no hay nada detrás. No hay absolutamente nada detrás. ¿Vale? Y, joder, a priori han pagado incluso... Oye, parece que hay como reseñas y demás. Oye, todo esto da buena sensación. Hay reseñas, hay tal, tienen actividad y de repente desaparecen. Es decir, lo siento, luego... Y que sí, sale el token, tal, y al final, 109.000 dólares de capitalización. Aquí sale el token, 266.000 dólares de capitalización. ¿Ok? El six pack. Sale el token, tal, no sé qué, 114.000 dólares. Aquí han hecho más cosas, pero tampoco les ha servido para nada. O sea, han cogido influencers y demás. El golden fish, 300.000 dólares de capitalización. Se mueven cosas, pero tampoco hay nada detrás. Cap with coin, oye, que es interesante. La web, el no sé qué. Que vamos a hacer tal. Airbender, también vamos a hacer pascual. Entonces, tú ves que hay sustancias. O sea, que a priori hay sustancia. Pero luego, realmente, no hay nada. Entonces, esto que nos ha hecho pensar. Irnos. Irnos de todos estos proyectos que la gente te comenta. Y dice, oye, va a ser fantástico, no sé qué, tal. Que como que tienen una hoja de ruta establecida para, de alguna forma, capturar, pues, el dinero. Pues, si hay bonificaciones, hay cosas, tal. Parece que hay actividad. Parece que tienen seguidores. Pero, en el fondo, no hay absolutamente nada. Entonces, nosotros, ¿qué conclusión hemos llegado? Al final, hace falta un físico. Hace falta un teléfono. Hace falta hablar con una persona. Hace falta que alguien haya detrás que de verdad se haga cargo del proyecto. Que haya una empresa. ¿Vale? O sea, que haya... No, la blockchain da privacidad y no sé qué. Y somos como los ciberpunks. Sí, sí, los ciberpunks. Pero, campeón, tiene que haber algo. O sea, ¿qué hay detrás de lo que estás haciendo? ¿Hay prueba de actividad? ¿O es simplemente prueba de marketing? Porque parece que el proyecto, a priori, es fantástico. Está todo en la blockchain, todo no sé qué. Está todo el mundo blockchain. Está perfecto. Y luego, lo que no hay detrás, o sea, es la forma. La tienen súper controlada. El fondo, ¿no? O sea, están preparando. Están preparando carcasas para cada seis meses, ocho meses, hacer un proyecto nuevo y coger pasta. Pero si cogemos 200.000 o 500.000, o sea, entonces te queda una cara de gilipollas absoluta de que te has comprometido con una cosa verdaderamente interesante y a la hora de la verdad no hay absolutamente nada. Y encima, da una sensación de impotencia. Y dices, joder, ¿y ahora qué hago? Entonces, nosotros con este modelo hemos abandonado este tipo de proyectos absolutamente porque no hay nada debajo y nos dedicamos a proyectos físicos, a proyectos físicos nuestros. O sea, Bitcoin es interesante, Solana es interesante. Oye, que me guste más o me guste menos, pero detrás hay algo. Hay personas físicas, hay un mundo físico detrás. O sea, o hay un mundo físico detrás que tú puedas ver, una empresa, una persona, gente, o no te interesa. O ves una evolución física del proyecto o no te interesa. Entonces, tras nuestras experiencias, hemos abandonado absolutamente todo el modelo de airdrops y de proyectos de este estilo que a priori, dices, oye, tiene una pinta muy buena. Dices, lo vamos a llevar de 100.000 a 10 millones. Es un por cien. Fantástico. Pero es que el 99, 99 de esos proyectos son un timo. O sea, para uno o dos que puedan ser buenos, este proyecto es fantástico, sí, Nacho, pero este proyecto es bueno y los 200 de atrás son malos. Lo mejor es abandonarlos todos y dedicarte a los tuyos propios que verdaderamente puedes hacer cosas. ¿Por qué? Porque al final parece que haces historias, pero no haces nada. O sea, es decir, aquí, ¿qué hay? Un correo, un Twitter, un Telegram, pero yo quiero hablar con un tío. Quiero que se ponga un tío y me escuche. Quiero un teléfono. Quiero una empresa detrás. Quiero una empresa que esté listada en un país. Esa Dubái, ya sea España, ya sea Estados Unidos. O sea, quiero un mundo tangible detrás del mundo intangible. Porque si no hay un mundo tangible, lo mejor es no hacer nada. Aquí no hay nada. Es que al final no hay nada. Y se te queda cara de gilipollas y piensas que el proyecto era cojonudo, que estaba muy bien diseñado, tal, no sé qué. Y a la hora de la verdad, pues no hay nada. Y la frustración es que la estructura técnica es buena, pero dentro no tiene nada. Hay especialistas auténticos en estructura técnica. Y fuera de esa estructura no hay realmente nada. Así que abandonamos proyectos, todos estos proyectos chulos, y nos centramos en proyectos con teléfonos, con empresas y con infraestructura física. Que la blockchain está muy bien, pero tiene que haber infraestructura física detrás. Si no la hay, nos olvidamos. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.